Llegamos hasta el Parador de la Banquina y nos encontramos acá con Jorge que recién llegan de una pesca embarcada. Contanos de qué se trata toda esta propuesta. Bueno, las excursiones de pesca son excursiones de pesca donde llevo gente que contrata el servicio, que le cobramos un costo y le brindamos la caña, el equipo y la carnada. Recién nosotros podíamos observar que estaba llegando el bote. ¿Hasta qué altura se meten dentro del mar? Mirá, hoy por hoy estamos pescando a 7,2 kilómetros. Pero igualmente, si vemos que en cierto tiempo no tenemos buena pesca, movemos el bote a otros puntos. Bien, y contanos cómo arranca la excursión en sí. La excursión en sí, bueno, tendrían que venir hasta el Parador, contratar, donde le pedimos los datos que nos pide Prefectura para el rol de embarco, dejando una seña. El horario es 7 y media de la mañana y en su defecto el de la tarde a las 12 y 30 horas. ¿Y hay que tener algún conocimiento previo para hacer esta excursión? No, no, no. O sea, yo después de que reparto los equipos arriba del bote, pregunto si todos saben usar ese tipo de equipo que usamos nosotros, que es el ril rotativo, no es el normal, el frontal. Igualmente, por más que me digan que sí, doy una explicación y después, bueno, los voy orientando durante el embarque. Bueno, y si uno tiene alguna inquietud acerca de cómo es la seguridad, bueno, ¿tienen todos chalecos? Todo, cada uno va con su chaleco, yo inclusive el mío. Tenemos las bengalas, tenemos las bengalas fumígenas, las bengalas de fuego, de mano, espejo, todos los elementos de seguridad que nos exige Prefectura. ¿Qué duración tiene esta salida? La salida en sí es de 4 horas, una marea. Bien, así que hay que ir preparado. Hay que ir preparado, hay que cenar livianito, descansar bien, cosa de poder evitar que se descompongan. Bien, entonces, si tienen alguna duda, se acercan acá y charlan con vos y les explica bien de qué se trata esta... Sí, 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 estoy yo, está Leo, está Juan Carlos, somos varios acá en El Parador, así que con cualquiera que hablen los van a saber informar. Bueno, ya saben, para los amantes de la pesca, esta es una excursión casi clásica que tienen que hacer todos los que llegan al Partido de la Costa. Y nosotros, si es por nosotros, sí, que vengan. Pero bueno, hay gente a la que le guste y gente que no. Hay gente que, por ejemplo, se queda 10 días y embarca 2 o 3 veces porque ya son viciosos. Nos despedimos acá con Jorge. ¿Qué les reiteramos del domicilio? Es calle 50 y Costanera de Santa Teresita, la divisoria entre Mar del Tuyú y Santa Teresita en sí. Sí, ahí está el conflicto. ¿De dónde es? ¿De Santa Teresita o de Mar del Tuyú? El Parador es Mar del Tuyú, el puesto de pesca es Santa Teresita. Así nadie se pelea. Bueno, muchas gracias. Por favor, a ustedes, que tengan buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!